En el curso anterior aprendimos que el objeto transacción cuenta con una sección llamada Rules, en la cual son definidos los controles que se deben efectuar o las reglas que se deben cumplir para una cierta realidad. Nos centramos en la regla Error, que impide que se almacene en la base de datos un registro mientras cierta condición se cumpla. Por ejemplo, si estamos ingresando a un cliente y dejamos su nombre vacío, ese cliente no se podrá insertar hasta que el usuario haya escrito su nombre. Vimos también la regla Message, la cual únicamente informa al usuario mediante un mensaje, pero permite efectuar la grabación. La regla Default, que nos permite inicializar un atributo o variable con un valor cuando accedemos a la transacción en modo de inserción. La regla No Accept, que impide que el usuario pueda modificar un campo en el formulario, lo deja deshabilitado. Y por último la regla Serial, que sirve para autonumerar un segundo nivel o tercero u otro nivel anidado de una transacción. Estudiamos también que mediante las reglas podemos definir asignaciones de valores o invocar objetos y que también podemos condicionarlas para que se ejecuten sólo cuando se está insertando, modificando o eliminando. Además, si el momento elegido por GeneXus para ejecutar una regla no es el que necesitamos, podemos indicarle en qué momento preciso queremos que se ejecute, utilizando los eventos de disparo. Recordemos que todas estas reglas que hemos estudiado son validadas tanto en el cliente web como en el servidor. La validación que ocurre en el cliente es llamada Client Site Validation y su objetivo es brindar una buena experiencia al usuario, haciéndole sentir que la aplicación está todo el tiempo interactuando con él. Pero es el servidor quien realmente valida que toda la información enviada sea consistente y no viole la seguridad del sistema, y es el único que puede operar sobre la base de datos. Hasta aquí hemos visto el comportamiento por defecto de estas reglas, pero es interesante saber que contamos con un grupo de propiedades llamado Client Site Validation Behavior que encontramos a nivel de la versión, el cual nos permite personalizar el comportamiento y los mensajes de las reglas de muchas formas, permitiendo que la aplicación sea más atractiva para usuarios finales. Cuando utilizamos la regla error, vimos que aunque la transacción no permite grabar, sí permite pasar al siguiente campo, luego de haber mostrado el mensaje de error. Si nos interesara que en caso de dispararse un error, se mantenga el foco en el control y se obligue al usuario a corregir el valor para poder pasar al siguiente campo, debemos cambiar el valor de la propiedad StopOnError para Yes. También podremos definir el lugar donde va el mensaje con respecto al campo, utilizando la propiedad ValidationMessagePosition, que cuenta con los valores Right, que es el valor por defecto, Left, Top y Bottom. En caso de que el mensaje se muestre solapado a algún otro control, también debe configurarse la propiedad ValidationMessageOverlapAdjacentControls, que controla si los mensajes deben superponerse o no. La última propiedad del grupo es ValidationMessageDisplay, que cuenta con los valores OneAtAtTime, que es el valor por defecto, y cuyo objetivo es mostrar siempre el último mensaje de validación que activa la aplicación, y AllAtOnce, que muestra al mismo tiempo cada mensaje de validación que debería estar en la pantalla. Como estas propiedades modifican el comportamiento relativo a la interacción en los Forms, se deben volver a generar todos los objetos que tienen Forms para que los cambios sean efectuados. Para ello, debe utilizar la opción RebuildAll, que genera absolutamente todos los objetos. En el siguiente video, agregaremos algunas reglas interesantes a las ya conocidas, y en otros estudiaremos cómo se evalúan para determinar el orden de ejecución, así como profundizaremos un poco más en los eventos de disparo.